¿Cuál es la ventaja que usted pueda tener el Erediano por el hecho de que la Liga, Machillo, Ramírez, que suele estudiar mucho a los rivales y no puede estudiar al Erediano? Digamos, ha repetido o no ha repetido alineaciones, ha salido con diferentes sistemas, modifica el modo de ataque. Entonces, ¿hay alguna, es una caja de sorpresas el Erediano con la Liga? Bueno, creo que no hay ninguna ventaja. Si bien es cierto, obviamente ellos van a cerrar acá en casa de ellos, pero bueno, hoy en la mañana se va a tocar ese tema. Es una serie a dos partidos, no puedo jugar solo con uno. Si bien es cierto, el profesor ha hecho rotación o ha utilizado varios jugadores, pero bueno, obviamente él quiere encontrar el equipo ideal para ya lo que viene, que son esta serie y yo primero seguir pensando también en la final. Entonces, creo que no hay ninguna ventaja. Creo que más bien la Liga tiene todas las, en este caso, no la de ganar, sino un poco más de ventaja. Lo que hicieron en casa, puede manejar una ventaja, bueno, eso es el tema deportivo, ¿verdad? Pero, si en algún momento, tal vez nosotros no lo supimos manejar, cuando lo sacaban en algunos casos, pero sí, y obviamente tenemos la ilusión de seguir adelante y llegar a la final. José, en estas series contra Liga de Porteo de la Valencia, en los más recientes, el principal faltante es que aquí no han sacado el resultado, donde a la escuela no les ha ido tan mal, pero aquí les ha faltado, entonces puede ser una consigna del grupo, de sacar el partido aquí en el ERE. Sí, ahí va el tema que te dije, mira, es una serie de dos partidos. Esta es nuestra casa, estamos con nuestra afición, con nuestra gente, aquí nos sentimos fuertes, si bien es cierto que algunos partidos atrás o anteriores nos habrá costado un poco, ya con el gane de ayer el equipo toma una confianza mayor de la que teníamos, necesitábamos que obviamente todos jugaran, ya el profesor ayer creo que ha utilizado a todos los que están en buenas condiciones, y sí es cierto obviamente que si ganamos acá, obviamente ya tenemos algo un poco adelantado, pero bueno, ir a jugar a la liga siempre es difícil, más obviamente contra el equipo, contra un cuerpo técnico de la categoría de ellos, que bueno, que nos conocen mucho a nosotros, y no es la primera serie que vamos a jugar en contra, ¿verdad? José Miguel, Oscar Ramírez ha utilizado a cientos de jugadores ya, bueno, los que tienen en planilla más de 30, tiene también, ha puesto a varios ya a jugar varias posiciones, últimamente la liga solo a táctica fija, se ha vuelto predecible esta liga teniendo en cuenta todos esos factores, que ya Oscar Ramírez ha probado muchos jugadores en todas las posiciones. Sí, bueno, de la liga hay que verlo un poco más atrás, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenían un torneo, o venían un torneo paralelo al torneo nacional, si bien es cierto ellos tienen mucho desgaste, eso afecta también, no han encontrado tal vez creo un equipo ideal, porque vienen jugando, ya quedaron fuera del torneo de la Conca Champions, ahora solo les queda ese torneo, entonces, ¿qué te quiero decir? De que, hey, ahorita ya los dos equipos, en ese caso, nosotros y ellos, no tenemos nada que perder, los dos queremos llegar a la final, y ahí van a ser obviamente, cómo se plantean los partidos, son dos cuerpos técnicos que son muy buenos para mí, y bueno, todavía nos quieren algunos entrenamientos y vamos a ver qué es lo que quieren. Es predecible. ¿Perdón? Es predecible. ¿En qué sentido? Que ya se puede saber qué va a proponer Oscar Ramírez. De la liga sabemos muchas cosas, como, qué te digo, en ese campeonato a nivel de Costa Rica, ya sabemos lo que tiene, las características que tiene cada jugador, el planteamiento puede cambiar, ahora, bueno, tenemos un poco la sorpresa que el cuerpo técnico que tenemos no tiene mucho tiempo de trabajo, puede variar en cualquier momento alguna función, ha utilizado varios sistemas, y si bien es cierto se han utilizado tres o cuatro sistemas, pues entonces vamos a ver qué es lo que quiere el entrenador para ese partido.